El paul de los resguardos, grupo de los prismos de Moncay, Guilherme. El paul de los resguardos, grupo de los prismos de Moncay, Guilherme. El paul de los resguardos, grupo de los prismos de Moncay, Guilherme. El paul de los resguardos, grupo de los prismos de Moncay, Guilherme. El paul de los resguardos, grupo de los prismos de Moncay, Guilherme. El paul de los resguardos, grupo de los prismos de Moncay, Guilherme. El paul de los resguardos, grupo de los prismos de Moncay. ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! ¿Qué pasa si lo quiere? Déjala, déjala, déjala Tanto rono que duelen puerir Déjala, déjala, déjala Si te vayas y lo diré Deja no ver la década Y solo me desesperé ¡Alto! ¡Tiempo más grande rosa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Déjala que se vayan!